En el accidente de tránsito, un fallecido y seis heridos en triple colisión de vehículos, el cual se registró en el kilómetro 129 a ruta Las Verapaces, en la aldea La Cumbre Santa Elena, en San Jerónimo Baja Verapaz, involucrados un pick-up, un trailer y un automóvil donde deja de existir De politraumatismo general, una mujer, se trata de Rosalía Martínez Pérez, de 70 años de edad, los heridos fueron identificados como Hilario González, de 58 años, Hermelinda Cal Martínez, de 53, Marco Antonio Quej Rojas, de 41, Lucy Magalí González Cal, de 33, Catherine González, de 15, y Kevin Antonio Quej González, de 3 años de edad, todos fueron trasladados por los cuerpos de socorro a un centro asistencial de Salamá, en donde quedaron internados para su curación. El hecho de tránsito es investigado por las autoridades correspondientes para deducir responsabilidades a los involucrados. Desde Baja Verapaz, reportó Walter Más. Gracias a Walter Más, nosotros le vamos a dar...